RANITO RANITO, RANITO, OJOS SALTONES Saltas en el charco, haces canciones Con tu piel verde y tus patas largas Eres la más lápida de todas las charcas Saltas, ranitita, saltas sin parar Con tu lengua pegajosa puedes atrapar Mosquitos y liberulas son tu manjar Saltarán a disfrutar En el estanque verde haces tu hogar Con tus hermanos llenacuajos te gusta nadar Croas al atardecer con voz melodiosa Un concierto nocturno que te goza Más hermosa saltar Granitita, saltas sin parar Con tu lengua pegajosa puedes atrapar Mosquitos y liberulas son tu manjar Saltarán a disfrutar La lluvia te alegra, te gusta mojar Saltas en los charcos sin descansar Eres un anfibio, que maravilla Eres un anfibio, que maravilla En la tierra y en el agua Tu vida se desarrolla Saltar, ranitita, saltas sin parar Con tu lengua pegajosa puedes atrapar Mosquitos y liberulas son tu manjar